Vamos a hablar ahora de salud, de un tipo de cáncer, el de próstata, porque hemos sabido que es el segundo más frecuente entre los hombres canarios. La enfermedad se produce sobre todo en hombres mayores de 50 años, sin embargo, muchos desarrollan este cáncer, nunca han tenido síntomas ni son sometidos a terapia. Por fortuna, tiene escasa mortalidad. El 95% de los pacientes siguen vivos 10 años después de comenzar el tratamiento. Así que los médicos aconsejan comenzar con la prevención desde los 45-50 años, y en caso de tener antecedentes familiares, sobre todo, sería conveniente hacerse una revisión en torno a los 40 años. Vamos a hablar esta mañana con Pedro Lara Jiménez, jefe de servicio de oncología y radioterapia del Hospital Universitario de Gran Canaria. ¿Qué tal, señor Lara? Buenos días. Hola, buenos días. Queremos hablar de este cáncer porque hemos sabido ese dato que llama la atención, el hecho de que sea el segundo más frecuente entre los hombres canarios, y nos preguntamos por qué, si es por una cuestión o genética o ambiental, o por qué no nos cuidamos lo suficiente. Bueno, quizás matizar que el segundo más frecuente entre los hombres canarios, pero casi ya el primero en la mayoría de los casos. Digamos que uno de cada seis hombres canarios va a tener, va a padecer esta enfermedad. Y no especialmente en relación a algo que haya en Canarias, sí que es verdad que hay una evidencia de que hay una relación con la obesidad. Y, pues nosotros en nuestra comunidad autónoma, pues tenemos también tasas un poquito altas de obesidad que se asocia a otras enfermedades como diabetes. Por tanto, el cáncer de próstata es un tumor propio de las personas de una avanzada edad, normalmente, por encima de 65 años, y que tiene que ver un poquito con el tema de la obesidad. Es un tumor relevante porque afecta a uno de cada seis canarios a lo largo de su vida. Por tanto, doctor, imaginamos que siempre que hablamos de estos asuntos, y sobre todo con cáncer por medio, siempre hablamos de la prevención de la detección precoz. En el caso de la próstata a lo mejor es más complicado, a lo mejor los hombres dejan determinadas revisiones que deberían hacerse, y a lo mejor sencillamente con no haber pedido ese análisis, pues podrían haber prevenido una situación peor. Bueno, yo creo que en este aspecto tiene usted razón. Las señoras tienen la suerte de que ha habido programas de detección precoz clásicamente demostrados y útiles, y han hecho que sea habitual que las señoras reconozcan que tienen que hacer su revisión ginecológica o su mamografía. En el caso del cáncer de próstata, al aparecer en personas muy mayores, en una edad más avanzada, el diagnóstico precoz cuesta un poco más, es un poco más complicado, en el sentido de que muchos de estos pacientes desarrollan la enfermedad ya muy mayores. Por tanto, hoy en día quizás el diagnóstico precoz tiene que ver más, como usted ha comentado, con algunos casos poco frecuentes, pero relevantes, en los que hay una asociación familiar. Yo creo que hoy en día el PSA como prueba de diagnóstico precoz está limitado, quizás a algunas situaciones de alto riego más que a la población general. Le iba a preguntar, doctor Lara, porque lo cierto es que hay muchas personas, hay muchos hombres a los que no les gusta nada. La revisión, sobre todo la revisión manual, supone un momento en el que se pasa mucho apuro. ¿No hay otra forma de diagnosticar rápido, de comprobar rápido, si la próstata está presentando algún tipo de problema o no? Bueno, tiene toda la razón, pero también hay que decir que la analítica solo del PSA no es una prueba de diagnóstico precoz reconocida o de diagnóstico precoz oportunista, que llamamos reconocida. Tiene que asociarse, porque algunas veces, en una próstata completamente normal, solo en algunas situaciones que los pacientes tienen alguna dificultad al orinar por la edad, que se llama una hipertrofia prostática benigna, es decir, esa sintomatología frecuente de los varones que a una cierta edad tienen dificultades para orinar, pues también pueden cursar con un PSA, con esta analítica un poquito alta, sin que eso signifique que tienen cáncer. Por tanto, la combinación no solo del PSA, sino del tacto rectal, y quizás más de cómo ese PSA va cambiando a lo largo de las diversas determinaciones que se hacen, son los que, de alguna forma, contribuyen a saber si ese paciente realmente tiene un riesgo de tener un carcinoma prostático y, por tanto, si sería candidato a hacer una biopsia. Tenga en cuenta que, para poder confirmar que alguien tiene esta enfermedad, tenemos que hacer una biopsia y analizar el tejido. Y esa biopsia, pues también tiene su procedimiento médico y, por tanto, algunas complicaciones también. Por tanto, tenemos que elegir muy bien, muy bien, a qué paciente le vamos a indicar la biopsia. En cualquier caso, doctor, yo no sé si ha notado entre personas más jóvenes que ya tengan asumido eso que ya tienen las mujeres, que tienen una vez al año que revisar, una revisión a la mujer un poco incómoda, si ya entre los hombres más jóvenes ya se está tomando más en serio esta cuestión. Hombre, yo creo que hoy en día quizás la información va cambiando de una forma clara. De una forma clara. Quizás hoy en día la gente joven está más preocupada por su salud. Yo creo que aquí habría que insistir quizás en aspectos que yo hago siempre impacto, que es que tenemos que preocuparnos los ciudadanos, preocuparnos de nuestra salud. Quizás el sistema público de salud o el sistema privado se tiene que encargar de nuestra enfermedad, pero una vida sana, una dieta sana, un ejercicio físico continuado, evitar la obesidad, ayuda mucho también a prevenir no solo el cáncer de próstata en el varón, pero también otras enfermedades como la hipertensión o como la enfermedad cardiovascular. Por tanto, quizás el hombre joven que se cuida más, que tiene más conciencia de lo importante que es la salud, acepta mejor o incluye mejor en su hábito de vida, no solo un hábito de vida saludable, sino aquellas visitas médicas que pueden ayudarle a mejorar su expectativa de supervivencia. Bueno, es enorme la cantidad de recomendaciones que cada vez que pasa algún doctor por aquí, algún médico, algún colega suyo, doctor Lara, pues nos va haciendo sobre precisamente la importancia de la dieta y de no caer en la obesidad. Ya, pero hay otra cuestión importante respecto a la próstata, me va a perdonar que se lo pregunte a esta altura de la entrevista, pero realmente es que es la gran desconocida, ¿para qué sirve realmente la próstata? ¿Cuál es su función? Bueno, es una buena pregunta. Quizás lo que podríamos explicar a nuestros televidentes sería que el cáncer de próstata, o la próstata en sí misma, lo que está haciendo fundamentalmente es crear un vehículo para que el semen que está formado por este líquido que produce la próstata, este líquido prostático, junto con los espermatozoides, sea capaz de desarrollar su función que es fecundar el óvulo. Por tanto, la próstata fundamentalmente tiene la capacidad de crear, digamos, el vehículo en el cual van los espermatozoides. Por tanto, es importante, quizás la parte compleja de la próstata es que como está abrazando a la uretra, que es el tubo que va desde la vejiga hasta el pene, y está en ese sitio, porque ahí es por donde van a salir ese líquido seminal, ese fluido seminal, que es el que hace que sea ese vehículo donde van los espermatozoides, pues claro, algunas veces cuando crece, aprieta la uretra y tenemos estas dificultades para orinar. Por tanto, la próstata es fundamental a la hora del desarrollo de nuestra actividad reproductora y por la situación en la que se encuentra en la anatomía humana, pues abraza esa uretra y algunas veces su crecimiento, pues digamos que comprime ese tubo y muestra dificultades a echar la orina fuera, al orinar el paciente. En cualquier caso nos quedamos con ese mensaje, el de la detección precoz, en el que el tratamiento suele ser efectivo, que tienes casada en mortalidad, y que los hombres se conciencien en que tienen que revisarse, doctor. Muy bien, sí, desde luego yo creo que hoy en día lo más importante es transmitir que tenemos unos excelentes tratamientos, sobre todo en situaciones precoces, los pacientes tienen una supervivencia del 100% a los 5 años, cuando la enfermedad está localizada, y que quizás los tratamientos en situación precoz, pues lo que nos permiten básicamente con los tratamientos modernos de braquiterapia, de pequeñas semillas de radiación puesta en la próstata, pues evitar tratamientos complejos, tratamientos quirúrgicos, y que podemos realmente ofrecer a los pacientes, que en unos tratamientos casi ambulatorios, ofrecer a nuestros pacientes una posibilidad de curación excelente. Pues doctor Lara Jiménez, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.